De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Llegamos, empezamos así, ahora llegamos Al último día, se nos acabó Ah, febrero, chao ¿Mes cortito? Ah, tres días nos faltaron Bueno, aquí estamos Y nos ha ayudado el Señor Lógico, hemos dado el ejemplo Nos hemos estado reflexionando Cómo pensamos este mes Y qué estamos haciendo Entonces hoy día Como último día, démonos un minutito De reflexión Del mes Y así nos vamos a ir dando cuenta Que podemos ir mejorando Y no llegar al fin de año Solamente 15 en el año No Así como todos los días Hacemos un pequeño examen De conciencia En el cual vemos Lo que hemos hecho en el día Las cosas que hemos estado haciendo Bueno, también Cada fin de mes Podemos Ojalá tuviéramos un cuadernito Ojalá tuviéramos algo Donde fuéramos anotando ¿Ah? Y Mis propósitos del mes Cuáles fueron los que logramos Cuáles nos caímos Ah, qué cosita hicimos este mes Que no me gustaría hacerlo El próximo mes Y vamos a ver Cómo vamos a ir Dándonos cuenta Siendo esas personas Maravillosas Optimistas Llenas de vida A pesar de los problemas A pesar de todo Ahí estamos Porque hemos ido mejorando Recuerda que esto Es un proceso El Señor sabe que es un proceso Por eso está todos los días ahí Para ayudarme Y aquí está Todos los días para ayudarme Y veamos Quien nos va diciendo Hoy día Como último día de mes Vamos a seguir con Juan En el próximo mes Porque vamos llegando aquí Solo Al trece Y son como veintitantos Capítulos Así que hoy día trece Vamos a tener El Juan trece Dieciséis Diecisiete Vamos a ver Que ya veíamos ayer No es cierto Que está entrando En esto del lavado de pies La continuación Que ya va a empezar El tiempo De su Exacto De su pasión Y veamos Que nos dice aquí Como mensaje Último día Acá el Señor Yo les aseguro Que un siervo No puede ser mayor Que su Señor Ni un enviado Puede ser superior A quien lo envió Sabiendo esto Serán dichosos Los que lo ponen En práctica Les aseguro De que el que reciba A quien yo envíe Me recibe a mí mismo Y al recibirme a mí Recibe al que me envió Palabra del Señor Yo les aseguro Que un siervo No puede ser mayor Que su Señor Y un enviado Ser superior A quien lo envió Y aquí está Dichosos Los que lo ponen En práctica Nosotros queremos Ser dioses Hoy día Hoy día No Ese Dios De la Biblia No Tú eres Dios Y te lo crees Porque soy dueño De mí mismo A mí nadie me manda Y pobre El que me mande Y aunque sea algo bueno No si yo no lo quiero hacer Soy libre Pues Y aquí el Señor Nos está diciendo Que pongamos En práctica Que Somos humildes Que el Señor Que Dios Es el que nos guía Él es el que nos manda Y siempre va a querer Lo mejor Calcula que mandó A su hijo Para salvarnos ¿Cómo no va a querer Lo mejor para ti? No va a querer Lo mejor para mí Pero Lo que Ve Él ve el futuro No el momento Del día Y nos ve como Servidores Ayudando a los demás Ya Y dice Les aseguro Que Al que reciba Recibe a lo que El Padre lo envió Él no hace Él dice Yo no hago nada Que mi Padre No me haya enviado ¿Qué quiere decir ahí El Gepsemaní? Que no se haga mi voluntad Padre mío Sino la tuya Ojalá nosotros también En nuestra vida Podamos hacer Señor Que se haga tu voluntad Esta es la mía Ayúdame A que si no es la mejor Dame la fortaleza Para que yo pueda entender Cuál es El camino Que tú me muestras Que a lo mejor No es el que yo creo Pero tiene seguro Hermanitos queridos Que ese va a ser El mejor camino Porque el Señor Dios Nuestro Padre Que nos envió a su hijo Junto a su hijo Junto a su familia En la mamita virgen Lo único que quiere Es que tú y yo Seamos felices Si en la felicidad de Él No la del mundo Porque la felicidad de Él Es perpetua La del mundo Se acaba Así que digamos Señor Ayúdame Aumenta mi fe Para que yo pueda ser Un humilde servidor Tuyo He olvidado que por mí Tú moriste en una cruz He olvidado He olvidado mi Jesús Cuando me hablas con amor No he querido comprender Que aún me amas mi Señor Conociendo tu bondad Que tú eres la verdad Haciendo mi voluntad De negar Perdóname Señor Me he olvidado Me he olvidado de tu amor Que muriendo en una cruz Tú demostraste cuánto me amas Y por eso mi Señor Me he olvidado en una cruz De rodillas ante ti Te suplico mi Jesús Que me perdones Perdóname Señor No he querido oír tu voz Cuando me hablas con amor Me he olvidado en una cruz Que muriendo en una cruz Que muriendo en una cruz Que muriendo en una cruz Cada uno de nosotros Diciendo servirle Tomó su propio camino Y sacando por pecho de su nombre Me olvidamos Su gran amor Perdóname Señor Me he olvidado Me he olvidado de tu amor Que muriendo en una cruz Tú demostraste cuánto me amas Y por eso mi Señor De rodillas ante ti Te suplico mi Jesús Que me perdones Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Por favor Te suplico mi Dios Mi Dios Mi Dios Gracias.